G, G, uh, 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 si, uh, 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 G, uh, uh, si, si, esto es mi A. Vincent, uh, uh, swing, yo, swing, uh, 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 traigo el swing de mi A. Vincent en Pulp Fiction Como decir que no a lo que siempre quiso Píllalo, homeboy, esto te vuelve crazy Volver a hablar de música, dejar el rollo que hay te Ya estáis aburriendo la movida de siempre No juegues con fuego si no quieres quemarte Aquí no tenemos miedo, vinimos a jugarme Lo doy todo por los que siguen en el parque En un lado murmullos, en el otro las verdades Flipando con esto desde que suena Evidence Change the clouds back again, chillin' this way Solo mencionar a Nash, one mic Game y hueso en TV, yo tiro de blueprint La de caso al IG, tira de keep it real También escuché a Coltrane de madrugada Solo y fumando, esperando algo mejor Como my little brown book En el fondo, solo queda la actitud Si no pregunta el llago, ¿dónde quedaste tú? Tantas cosas juntos, high as in the roof Jugando con el fipo en plan que viene Spacey Hundiéndome en movidas donde no llega el Spanish Demasiado ciego y dentro, no voy a escribir Hablamos mañana, esto termina aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!